Bueno Roberto, un saludo, buenas noches, gracias por esa raíz también, te lo aprovecho para decírtelo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Nada, hace tiempo que quería hacer una stashita contigo porque me la han pedido mucho. Es verdad que llevo poco tiempo aquí en Twitch, pero yo creo que tu nombre es de los que más han salido y te lo comenté y tal, y me hablaste tú de hecho para hacerla. Y nada, gracias por pasarte por aquí. Primero de todo, ¿quién es Roberto Vaquero? Bueno, yo, la gente me conoce por ser del Frente Obrero y del PMLRC y por toda la historia que pasó cuando lo del juicio a Siria y demás. Y bueno, luego posteriormente pues me abrí un canal. Yo, bueno, hago divulgación, hablo de política, de historia, de cosas así. Y luego, pues bueno, yo soy escritor y, bueno, escribo libros de política, de historia y de novela, cuento y micro relato. Completito. Bueno, y soy comunista, obviamente. Exacto. Y yo creo que podemos tirar por ahí también. O sea, ¿en qué momento? Porque, claro, yo te sigo justamente del juicio por el tema del Estado Islámico y tal, del Daesh, y yo era un chaval y sigo siendo un chaval todavía, pero a mí me marcó mucho porque, claro, en ese momento yo al ser un chaval, yo imaginaba el comunismo es algo de hace muchos años, algo que ha fracasado, este tipo de ideas que se implantan desde que son más pequeños. Y me sorprendió y pensé, oye, ¿por qué Roberto Vaquero es comunista? Y aprovecho que te tengo aquí hoy para decirte, ¿por qué Roberto Vaquero es comunista? ¿Por qué te haces comunista? ¿Y si te ha supuesto algún problema a lo largo de tu vida? ¿También con tu entorno? ¿Cómo se toman el... Oye, soy comunista. ¿Cómo se toman los de tu familia y demás? Teniendo en cuenta que me metieron en la cárcel, que sí que ha tenido repercusiones en mí, no solo esas, sino muchas más. Yo me politicé en el instituto, o sea, yo llegué primero de bachillerato, tenía 17 años, y bueno, yo empecé a moverme en asambleas de estudiantes por el tema de las cosas del propio instituto y demás, y poco a poco, bueno, pues empecé a conseguir literatura, primero más de carácter histórico, luego de carácter más ideológico, marxista, y poco a poco me fui aproximando, ya al principio pues era republicano, era alguien que tenía pues inquietudes sociales, siempre he sido un hombre de acción, siempre he querido hacer cosas, ¿no?, para conseguir lo que me propongo, y vi que, bueno, que era una ideología que simpatizaba, y poco a poco cada vez fui profundizando más en su estudio, y a partir de ahí, y también de la militancia que fui desarrollando, pues terminé abrazando esas ideas y considerándolas propias. Eso es como me hice, y luego, eso es un recorrido de tiempo, porque cuando yo me consideraba comunista, yo no era comunista, es decir, yo decía que era comunista, y luego con el proceso, con mi propio desarrollo personal y político, pues yo creo que terminé siéndolo, y es una cosa que intento cada día de mi vida, ¿no?, es ser coherente con mi forma de pensar, y sobre los problemas, pues he tenido muchos problemas, desde cuando era un chaval con nazis y demás, y luego posteriormente también he tenido juicios por desahucios, por, bueno, por actividades políticas, que han hecho que haya tenido bastantes juicios en mi vida, y problemas he tenido. Y luego mi familia, pues obviamente era de corte conservadora, bueno, o conservadora barra liberal, en el peor sentido del término liberal, pues obviamente no se tomaron muy bien nada, y cuando pasó lo de la cárcel, pues ya ni te cuento, ¿no?, cuando los periódicos decían que era un jefe terrorista, literalmente, pues claro, eso tuvo muchas repercusiones para mí. Yo imagino... A nivel de todo. Imagino que, yo hablo mucho, cuando hablo con comunistas, muchos me dicen que siempre hay un periodo en el que hay como una, entre comillas, crisis de fe, en el sentido de que la, bueno, en tu caso has tenido muchas dificultades, te la han puesto muy difícil para ser comunista, te han puesto mucha piedra en el camino, tú en algún momento has dicho, oye, puede ser que esté equivocado en el sentido, a lo mejor no soy comunista, me refiero en un periodo inicial de tu formación ideológica, porque, como digo muchas veces, comunistas que, bueno, directamente dejan de ser comunistas, se pasan al otro bando, entre comillas, y a Roberto, ¿para qué no le ha pasado eso alguna vez? Yo, en realidad, yo en mi periodo de crisis fue cuando fui a Cuba. O sea, yo llego a Cuba, yo tenía una idealización de lo que era Cuba tremenda, yo era una persona y el grupo con el que yo estaba, que de ahí nos empieza a venir mala fama de agresivos y demás, que cuando, por ejemplo, la época de la gusanera se dedicaba a atacar mucho a la gente de la embajada y demás, nosotros éramos la gente que les hacía la seguridad, o sea, éramos gente muy activa en solidaridad con Cuba, éramos muy castristas, yo me avergüenzo profundamente de ello, pero bueno, es una parte de mi vida, y yo era un chaval, entonces me fui a Cuba, me fui bastante tiempo, y me fui en una brigada de la UJC, y claro, allí te lo pintaban todos los jefes de brigada y demás, te lo pintaban todo como que eso era, vamos, que tenías que llegar y besar el suelo, ¿no? Entonces, claro, yo, no contaron con que yo he sido una naturaleza curiosa y diferente a la de la mayoría de la gente que llevan a Cuba de vacaciones, entonces, bueno, pues ellos iban a discotecas, ellos iban a la piscina, ellos no sé qué, y yo cogía, me cogía un macuto y me iba a recorrer La Habana conociendo los CDRs, hablando con la gente, allí iba lo mío, yo desaparecía y iba haciendo mis cosas, y cuando estuvimos en el campo exactamente igual, entonces yo me di cuenta de que lo que me habían pintado era la gran estafa, o sea, cuando tú eres europeo y vas allí, pues te hacen, nosotros tenemos una broma que hacemos siempre, que es la de que te hacen un Corea del Norte, ¿no? De que te llevan allí, te ponen así, te van enseñando las cosas, y claro, todo es fantástico, pero yo lo que vi allí no era fantástico, o sea, era un país con dependencias económicas que había salido de una crisis, porque yo fui en 2006 y en 2007, y ahora estaban mejor por el dinero venezolano sobre todo, de hecho yo me sorprendió que estaba todo lleno de carteles gigantes de los típicos de carretera de publicidad de aquí, de empresas, pues allí eran de Fidel Castro, de Chávez y de Evo Morales, estaban con la ofensiva del socialismo del siglo XXI, y claro, yo veo allí y veo cómo era la propiedad privada, cómo era la propiedad privada en el campo, cómo se producía en el campo, cómo eran todas las zonas donde tocaba, o sea, donde podían ir los turistas, cómo era la propia gente con respecto a los turistas, que la gente se busca la vida, o sea, aquí también ha habido mucha picaresca española siempre, pues allí ni os cuento, o sea, allí el cubano que se te acerque al primero, cuidado, cuidado que ese te quiere sacar hasta, pero lo entiendo, porque es como este guiri que viene aquí a pegarse la vidorra, y yo estoy aquí en la situación en la que estoy. Claro, si España y el turismo, Cuba mucho más, ¿no? Imagínate, además aquí hay mucha economía en negro, con respecto al turismo, pero allí, pero luego cómo era la gente del partido, la propia gente de los CDRs, claro, es que yo veía eso y digo, esta gente, los que eran mejores eran nacionalistas, cubanos, podemos decir progresistas, pero de comunismo nada, yo fui a la sede de la UJC de Cuba y me reuní allí con gente, y allí eran fidelistas, martianos, y luego eran marxistas, o sea, era así, o sea, en realidad el héroe de la patria y al que tienen en un altar es Amartí, y es Amartí por cuestiones que yo considero muchas de ellas bastante liberales. Entonces yo me encuentro eso, gente del partido con la que nos relacionamos allí, yo la gente con la que me escribía, allí muy bien, tal, 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 y luego con los años me escribían y me decían, al año siguiente, yo quiero salir de aquí, yo me metí en los JC para tener privilegios, o sea, que tengo las cartas, que es que las podré enseñar, y es que esa es la gente que conocí allí, y la gente dirá, no, es tu evidencia anecdótica, y no conocía 400 personas porque me preocupé de hacerlo, no conocía ninguna. Y luego aparte, yo claro, yo cuando me voy de allí, yo entro en crisis total, a mí me llaman de la gente del movimiento de solidaridad y me dicen, oye, ¿qué pasa? Que no estáis haciendo lo que tenéis que hacer, ¿no? Y claro, yo decía, es que no lo vamos a hacer en la vida ya, o sea, no tenemos nada que ver con esto, o sea, lo nuestro es otra cosa distinta. ¿El qué? Eso es lo que ahí teníamos que valorar. Entonces, al año siguiente, claro, la gente dice, esto no puede ser, vamos a perder a gente que está a lo que necesitemos, ¿no? 24-7 si hace falta. Entonces, a mí me meten en otra brigada, me venden, porque yo era un chaval, yo era un crío, me venden que es que me han llevado a donde la UJC, que son unos mierdas y demás, pero que se he equivocado y me llevan con gente seria. Y a mí me llevan a la escuela de cuadros del Comité Central de Cuba que hace para las delegaciones especiales de tal, de cual. Entonces, me llevan allí. Entonces yo, pues sí, hablábamos de materialismo, hablábamos de cosas, vale, bien, pero luego, claro, yo cuando preguntaba cosas de lo que vivía y de lo que para mí es una aplicación terrible del mar... No hay ni aplicación, pero bueno, la aplicación que hacen allí, a nivel histórico, cómo se ha comportado Cuba dentro de lo que es el movimiento comunista o el supuesto movimiento comunista, a mí me decían que estaba loco, me decían, estás obsesionado con el XX Congreso, estás obsesionado con... Entonces yo ya empecé, cuando me empezaron a atacar con eso, yo dije, aquí tengo que profundizar en el estudio, ¿no? Y al final conocí y profundicé en el estudio otras experiencias socialistas, bueno, que para mí son socialistas, a diferencia de lo de Cuba, y tuve una crisis total, pero en vez de dejar de ser comunista, lo que hizo fue reafirmarme y la gente diría radicalizarme frente a todo esto, porque yo a esta gente los veo como unos usurpadores y unos revisionistas y gente que no hace ningún bien al marxismo. Y la gente que hay aquí, hay gente honrada de base que se desvive, porque es verdad, hay gente que se desvive por el tema de la solidaridad con Cuba, yo lo fui en su día, pero a mí me engañaron, igual que le siguen engañando, ellos, entonces para mí fue una catarsis, para mí y el grupo, porque éramos un grupo, de hecho de ese grupillo, de la esencia que teníamos ahí, luego surge RC con el tiempo, y esa crisis que tuve yo ahí, te puedo asegurar que tuvo mucho que ver en toda nuestra evolución posterior, porque esa crisis no solo la viví yo, o sea, más gente fue conmigo, de los míos, y tuvimos una crisis en la cual nos dimos cuenta que ya había capitalismo de Estado, y que eso no tenía nada que ver con el socialismo, y eso nos hizo abrir la mentalidad con respecto a muchas cosas. Entonces, esto nos lleva a que, bueno, hemos hablado de que es un hecho crucial para vuestra formación, para ti y para tus compañeros que luego se forma RC, y esto nos lleva a unos cuantos años más tarde, la fundación de RC y posteriormente del Comité Pro Frente Obrero, si no me equivoco, en 2017. Sí. Cuando salgo de la cárcel, en realidad, oficialmente se hace ahí, pero cuando yo salgo de la cárcel, nosotros estamos ilegalizados durante un año, no nos quedamos quietos, o sea, hicimos lo que nos dio la gana, eso es así, pero lo hicimos bien. Y el proyecto del Frente le propuse, porque lo pensé en la cárcel yo, lo pensé y dije, yo creo que deberíamos de aglutinar, e hice un plan de todas las cosas que teníamos, los frentes donde trabajábamos, absolutamente todo, y lo presenté. Hicimos cambios, pero se aprobó. Y a partir de ahí, pues empezamos con ese Comité Pro Frente Obrero, que hemos tenido el Congreso ahora recientemente, y ahora es cuando empezaremos a funcionar de verdad. Antes de que me comentes un poco, porque tenía preguntas sobre el Frente Obrero y sobre el futuro que depara a la organización, sobre el tema de Cuba, lo que has comentado está bastante más extendido en el vídeo que tiene en tu canal, sobre Cuba, creo que se llama Mi Experiencia en Cuba, así que me invito a que lo veáis, si no lo habéis visto, porque lo he visto y es muy interesante. Dicho eso, yo es que ya te digo, te sigo hace muchísimos años y yo prácticamente veo todo tu contenido, así que por eso también te agradezco que te hayas pasado por aquí, porque me hace especial ilusión. Así que dicho eso, Frente Obrero, ¿por qué surge? Ya lo he explicado un poco, pero también el cómo lo he explicado. ¿Cuál es? Si tuvieses que catalogar Frente Obrero dentro de un... Sé que va... Sé tu posición, pero quiero que la gente lo sepa. ¿Entre izquierda y derecha dónde se posicionaría Frente Obrero? ¿Estáis fuera de esa dicotomía? Bueno, nosotros consideramos que esa dicotomía está muerta y que nosotros no nos identificamos en ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque lo que es la izquierda y la derecha, la dicotomía que surge con la Revolución Francesa, ha ido evolucionando. Es decir, no es lo mismo en 1789 que en 1850, que en 1900, que en 1930, que ahora. Es decir, eso ha ido evolucionando. Entonces, el marxismo sí es verdad que se acercó en su momento a esa izquierda, a la izquierda en general, de una forma crítica, pero intentando concienciar y llegar a la gente para, bueno, para usarlo como frente de masas, Para aglutinar fuerzas. Pero ningún comunista clásico o histórico se declara de izquierdas. Es decir, lo nuestro va aparte. Es decir, para nosotros está la reacción y la revolución, la lucha de clases. Lo demás es dicotomías que no van con nosotros. Pero es que, claro, con la evolución que ha tenido actualmente la izquierda, que se ha vuelto prácticamente antiobrera, pues nosotros estamos en la antítesis. Pero claro, la gente dice, no, pero es que entonces sois soberanistas contra globalistas, ¿no? Que es lo que dicen los fascistas, los tercerposicionistas, etcétera. Pero claro, es que yo defiendo la lucha de clases. Y yo me considero patota revolucionario, pero porque eso para mí va de la mano con el internacionalismo. Entonces, ¿qué tengo que ver con esa derecha si yo defiendo la lucha de clases? Nada. ¿Qué tengo que ver con esa izquierda que reniega de la lucha de clases y que habla de la globalización como una excusa para imponer la cultura del imperio norteamericano aquí? Absolutamente nada. Entonces nosotros estamos en otro ámbito. Y sobre cómo surge, porque esto es importante, nosotros en RC ya, RC era, era un colectivo, porque empezó siendo un colectivo, que estábamos dentro de la coordinadora antifascista. O sea, para que te hagas una idea. Y estábamos en ese mundillo de lo antifa, porque es que para mí no es antifascista eso. Estábamos en ese mundillo. Bueno, y si me veis, me quedan cosas de la estética de esa época o cosas así, que a la gente me echan cara, pero no hay cosa de la que más reniegue. O sea, reniego mucho más de eso que de lo de Cuba incluso. que imaginaos. Para mí eso es una tribu urbana que sigue una moda y que gente que tiene conflictos por la camiseta que llevan y que en el fondo luego siguen modas y estéticas que para mí son del sistema. Entonces nosotros surgimos de ahí o por lo menos algunos de los que empezamos venimos de ahí, que para mí es la putrefacción absoluta. Entonces, eso es parte de esa izquierda, pero es que cuando ves cómo funcionan los colectivos y los grupos unos con otros, te das cuenta de que están como en una pecera, siempre les pongo este ejemplo, en una pecera matándose unos a otros para ver quién es el que resalta más. Y nosotros resaltábamos bastante en esa época ahí. Pero claro, llegó un momento en que yo dije ¿para qué sirve esto? O sea, ¿esto realmente va a servir para transformar algo? ¿Esto realmente, todo este esfuerzo que hacemos constante de rivalizar, de estar confrontando con gente que en realidad viven en Narnia, no viven en la realidad, ¿de verdad esto nos merece la pena? Y empezamos a separarnos de ahí. Y en ese proceso de separación tuvimos problemas con mucha gente. ¿Por qué? Porque hay gente que nos ve como traidores en el sentido de que como venimos de ahí somos unas ratas traidoras y hay que tratarnos peor que a los nazis. Es así, es así. Por eso hay gente que tiene tantas animadversiones hacia nosotros porque nos ven como traidores que salimos de. Pero es que en ese proceso arduo que tuvimos, cuando ya nos pasa lo de Siria, lo del juicio, etcétera, etcétera, nos damos cuenta de que la gente solo se lleva, se solidariza, se apoya, hace las cosas que se supone que hacen todos cuando tienes afinidad personal o cuando tienes una afinidad en el sentido de que le necesitas en el día a día. Pero la ideología para ellos, si te crea un problema, te lava las manos. Y a mí eso me cortó circuito a la cabeza, dije, porque antes íbamos como de, somos izquierda pero crítica. Y cuando vimos esto, cuando vimos, pero desde Podemos hasta el grupo más pequeño radical, cuando vimos esto, a mí algo me cortó circuito. O sea, dije, hasta aquí hemos llegado. Y cuando salí de la cárcel, yo planteé un plan integral, o sea, pero de detalles de, por plazos de este año hay que conseguir esto, hay que unir esto, o sea, totalmente detallado. O sea, yo en la cárcel no pensaba en otra cosa. Y cuando salí, propuse crear el Frente Obrero. O el proceso, iniciarse el proceso más bien, para crear el Frente Obrero. ¿Por qué? Porque necesitamos estructura. O sea, en este país hace falta que una organización obrera ponga la estructura. Y luego habrá mucha gente que se sume. Cuando las cosas vayan bien, que irán, se pondrán difíciles, pero progresaremos, habrá mucha gente que quiera hacer cosas. Pero es que si no tienes estructura, si no tienes capacidad para llevarlas a cabo, si no tienes profesionalización para enfrentarte a los retos que vas a tener, va a ser un quemadero. Y eso pasa en esa izquierda, de que la gente se mete de joven a militar, se quema porque es inevitable, y cuando se van, hay otra generación que empiezan a quemar. Y están quemando a gente constantemente. Nuestro objetivo es que no pase eso. Hay gente que se quema, pero nosotros vamos a tener una estructura para proteger a esa gente también. Y que la gente pueda dedicarse a lo que tiene que hacer, a luchas internas, como pasa en esos sitios, no a estar desgastándose en luchas estériles, sino trabajar en torno a planes, corto, medio y largo plazo, y a objetivos concretos para ir progresando, y para hacer las cosas de una forma seria, y no entendiendo la militancia como un hobby, sino como algo que exige profesionalidad. Y en ese caso, el frente, lo que nos permite es trabajar con gente muy diversa dentro de unos mínimos, o sea, tiene una amplitud en la cual hay gente que en base a unos mínimos nos podemos unir para conseguir determinadas cosas que consideramos que son importantes. El problema del frente, uno de ellos es soy yo. ¿Por qué? Porque yo soy comunista y a mí cuando me dijeron no, pero no, yo no voy a renegar de mi ideología ni de lo que soy, o sea, me niego, antes prefiero morir. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente identifica y dice, no, es que son lo mismo. No, no es lo mismo. El PMLRC, que es como se llama RC ahora, somos muy poquita gente. O sea, dentro del frente somos, a nivel de número, muy poquita gente. Hay muchísima más gente en las juntas que no tienen nada que ver ni con nosotros ni con el comunismo ni nada. Simplemente les gusta el estilo del trabajo, lo que proponemos y la militancia que tenemos. ¿Qué pasa? Que, claro, nosotros somos un partido de cuadros, entonces tenemos cuadros. Entonces, resalta más. Es así, o sea, resalta más, se ve más, es gente más profesional, entonces, pues ocupa sitios porque la gente dice, este tío sabe hacer las cosas, tiene que estar haciendo esto. Pero, esa hegemonía que podamos tener o no, no significa que seamos nosotros con otro nombre, que es lo que hacen esas organizaciones. A mí me hace gracia cuando dicen, no, es que es la organización pantalla del Frente Obrero y es como, o sea, de RC y es como, mira, RC seremos, no sé, 300 y es que el Frente Obrero, miré el otro día las sesiones de afiliación y ya pasamos de los 1500, es decir, es una cuestión numérica ya y en un futuro va a ser mucho mayor la diferencia, mucho mayor. Que estamos creciendo también, pues obviamente, pues sí, no te lo voy a negar, pero porque un comunista no rechaza, no reniega de hacer agitación ni de hacer su propio trabajo. O sea, yo hago mi propio trabajo como comunista dentro del Frente para acercar a la gente a las ideas comunistas, pero pues igual que otros harán lo contrario, pero es que yo no voy a hacer como hace el PC en Izquierda Unida que se disuelve, es que yo no estoy construyendo el Frente Obrero para disolver RC, es decir, estoy luchando por construir las dos cosas, pero porque son cosas diferentes también, cualitativamente diferentes, no solo cuantitativa. Yo sé gente que les explota la cabeza, pero por falta de formación o por sectarismo absoluto, de no es que son lo mismo, pero es que cuando hacen eso y nos atacan con eso, intentan como destruirnos internamente, pero no se dan cuenta de que cualquier persona que está dentro sabe la verdad, entonces ven que están mintiendo, entonces nos refuerzan frente a la gente que nos ataca y creo que eso es algo positivo que hacemos, la verdad. Con respecto a la militancia, has comentado una cosa súper interesante, pero yo entiendo también que en los diferentes partidos, lo que son mainstream de izquierda, se ha propagado un sentimiento individualista de que muchas veces la militancia se entiende como sufragar el sentimiento individual de culpa, me refiero de yo voy a militar en Unidas Podemos porque soy ecologista, me siento mal de no hacerlo, yo milito y ya me quedo a gusto a pesar de que no combate el cambio climático y este tipo de cosas, al igual que por la gente, por ejemplo, yo creo que mucha gente que va de misión humanitaria a África, que en el fondo lo único que quiere es saciar su sed de supuesta solidaridad y ya su sentimiento individual de culpa se apaga. Entonces yo creo que la militancia es muy importante y desde Frente Obrero sí que he visto que hay una militancia activa que como mínimo se agradece porque es verdad que luego hay otros partidos realmente tampoco hay muchísimos partidos típicos partidos que hay un PDF y cuatro personas en un grupo de WhatsApp que muchas veces también son comunistas y son este tipo de es que tampoco no voy a nombrar ningún partido pero sí que imagino que sabes que hay muchos de este tipo en redes sociales sobre todo y entonces lo que yo creo que se agradece también es un partido que te puede gustar más ideológicamente o menos como has dicho no es un partido comunista como tal eso es RC Frente Obrero es un frente de masa amplio siempre lo denomina de esta forma si no me equivoco y a partir de ahí pues una militancia como te he dicho también tras llevar gente a RC que es lo positivo también del asunto entonces con respecto a la militancia también decir cuáles son tus objetivos personales tanto políticos como a nivel de redes sociales y también relacionados con el partido y si nos puedes decir un poquito en qué va a consistir la participación de Frente Obrero en las elecciones generales de 2023 si es que va a participar Yo en primer lugar quiero decir que hay una cosa que creo que fue un éxito porque eso casi lo pierdo y lo conseguí ganar porque nosotros tenemos debates y peleas intestinas es decir no como hacen otros partidos de que se matan durante todo el año pero nosotros cuando hacemos una conferencia en un congreso ahí nos damos de verdad o sea nos peleamos y confrontamos de verdad y cuando acaba actuamos como un puño o sea eso es lo bueno es decir confrontamos las cosas todo el mundo es partícipe pero luego actuamos como un puño esta gente es al revés en los congresos se dan la mano y luego se están matando todo el año y es un gasto de energía estúpido pues yo la verdad es que yo planteé una propuesta que era la de crear dos figuras porque como es un frente amplio no puedes exigir una militancia lo mismo que exigiría NRC y es la figura del afiliado que es la persona que apoya que es lo que tienen todos los partidos porque no tienen militantes tienen afiliados que puede venir a algo o no puede venir al congreso o no puede venir a la junta o no pero él pues paga su cuota y es simpatizante y es afiliado contribuye a su manera y muy bien cada persona puede hacer lo que quiera y nos parece estupendo pero luego tenemos la figura del militante eso es aparte o sea porque eso es algo por voluntad es decir tú pides ser militante y eso pues tiene cierta exigencia no es como la de RC por ejemplo no ahí exigimos mucho más que la gente diga no es que es como una secta pero es que para mucha gente todos los partidos comunistas son una secta porque el centralismo democrático es una secta para alguna gente pero no, no lo es y cuando se estudian sus principios te das cuenta que es profundamente democrático lo que pasa es que se exige más a la gente porque por eso es un partido de cuadros si no pues ya no formas parte y ya está no pasa nada pero se exige a la gente que está y en el frente la exigencia es menor pero ¿qué tenemos nosotros? un proceso de elevar esa cultura militante y esa implicación de la gente o sea nosotros estamos en el proceso de intentar y creo que lo estamos consiguiendo con creces que esa gente tenga una militancia pues como la concibo yo por ejemplo de disciplina sacrificio esfuerzo estudio porque claro es que la gente dice no pero es que yo no estoy aquí para esforzarme bueno pues afílate pero para cambiar el mundo sin esfuerzo ya te digo yo que no lo vas a conseguir eso es así entonces eso en cuanto a a la militancia me has preguntado también por las elecciones y alguna otra cosa ¿verdad? sí objetivos también personales con respecto a a redes sociales también que está creciendo mucho y eso también beneficia al partido y nada y las elecciones también bueno yo de las redes sociales lo mismo lo que voy a decir os sorprende un poco a todos yo odio las redes sociales sí me lo creo me lo creo lo que pasa es que a mí se me dan bien o sea yo soy un tío que tengo gancho es así hablo bien tengo carisma y le gusto a la gente dirás no a mí no me gusta vale pero le gusto a gente hay un sector de gente que sí le gusto entonces a mí estuvieron un año y pico diciéndome que por favor me abrieron un canal me dijeron es que las cosas que nos dices a nosotros si lo abrieras en un canal la gente te vería y yo decía anda ya que me van a ver yo esto yo me negaba estuve un año y pico negándome y luego hice los primeros vídeos que no sé si los habrás visto que parece que me han metido una escoba por el culo y estoy así sentado al lado del cactus sí al lado del cactus famoso y claro al principio era como lo pasaba fatal y luego me fui soltando y se me da bien o sea se me da bien ese objetivo se me da bien y llego a gente entonces eso me ayuda porque yo yo soy un hombre de organización entonces eso me ayuda a dar a conocer el proyecto a dar a conocer la ideología es decir a una labor que yo creo que sí que es interesante e importante y es el motivo por el que lo hago pero yo en sí odio las redes sociales de hecho a las redes sociales en un momento comparto lo que hago en youtube y poco más no soy un tío que hable con nadie por redes sociales soy el típico soy un desastre que me escribiste tú pasó no sé cuánto tiempo y lo vi y dije tío eres un sinvergüenza Roberto escribe ahora mismo a esta persona y dile que vas cuando quiera pero porque que ni lo miro de verdad yo soy un tío que me gusta leer escribir soy un tío que bueno ya no compito pero que competía en kickboxing que estaba todo el día en el gimnasio o sea soy soy un tío de la calle soy un tío que sí que estudio que me encanta que me paso la vida escribiendo pero soy un tío que no quiere perder el tiempo en las redes sociales te puedes creer perdona que te corte te puedes creer te puedes creer que he visto algún combate tuyo en youtube incluso puede ser de cuando de los primeros puede ser porque luego ya después dije que no los subieran pero bueno que es lo que te digo que no me gusta yo uso las redes sociales porque son necesarias y tienen un papel importante ahora de hecho es lo que nos ha permitido mostrar nuestro trabajo y crecer de verdad pero yo soy un tío que a mí me gusta irme a pescar de verdad yo soy muy rudimentario en ese sentido y no soy un tío que le gusta estar todo el día en internet no me gusta no me gusta o sea me parece terrible pero lo hago como un deber porque es mi obligación porque la gente ha confiado en mí mi gente ha confiado en mí para que haga esto y yo creo que bueno el resultado es evidente que ha funcionado bien y me toque callar y decirles que tenían razón pero a mí gustar no me gusta sobre ¿qué aspiro? pues a ser un altavoz porque todo comunista tiene que ser un agitador y yo tengo la posibilidad de ser uno bastante bueno y si no lo hago estaría siendo injusto con respecto al resto de gente bueno que está en el camino conmigo hombro con hombro y luego a nivel de que me gustaría a mí en lo personal pues mira yo te voy a decir la verdad yo estoy muy ilusionado ahora con los podcasts que hago muchos si te quieres venir un día uno estás invitado y tenemos un canal de ello y luego lo que para mí es lo que me motiva porque yo soy escritor es que de verdad que yo soy el típico de estar enviando cuentos a concursos es una cosa que me ha gustado siempre y claro me he hecho un canal de literatura en el cual pues subo reseñas y tal pero subo mis relatos que los narro yo me pego una paliza buena con más gente que me ayuda y gracias a lo que hago en otras cosas claro yo tengo seguimiento también ahí entonces yo creo que al final terminaré teniendo algo grande ahí y me posibilita que la gente lea mis libros que cosas que si no de otra manera sería muy difícil si no tienes un padrino así que yo soy mi propio padrino y gracias a las redes lo puedo conseguir así que aparte de lo agitativo y estar al servicio del proyecto del frente pues también tengo esa cosita que es un poquito de mí un pedacito de mí como novelista y como reseñista claro y todo eso al final de una forma u otra beneficia al frente en el sentido que más gente te conoce a ti más gente te conoce al frente es como una pescadilla que se muerde la cola y lo de las elecciones pues mira lo que voy a decir tampoco hoy va a ser un poco de primicias pero te lo voy a decir claro esto es un poco como lo del canal yo soy una persona que no creo en la democracia la democracia burguesa pero para nada o sea creo que su utilidad es la de termómetro y poco más pero qué pasa que hay que ser objetivos si nosotros nos centramos en hacer una campaña nosotros que sabemos hacer campañas agresivas que de hecho se ha visto ahora con lo de Valencia y con otras cosas sabemos hacer campañas la gente dirá hablan mal pero hablan de nosotros es decir nosotros tenemos capacidad de que la gente nos vea sin tener ningún medio ninguna capacidad dinero o sea la campaña de Valencia nos costó 10 euros entonces somos gente con recursos pero con recursos de personas o sea de gente que de verdad hace cosas entonces yo creo que una buena campaña agitativa nos puede servir para darnos mucho a conocer en el proceso de las elecciones yo cuando esto se habló yo opinaba que no había que presentarnos y de hecho tuvimos una pelea interna un debate interno interesante en el congreso que hemos tenido en el cual se aprobó seguir siendo un movimiento de base es decir que aunque nos presentemos de hecho está en los documentos que van a salir pronto nosotros lo usamos como algo meramente agitativo no tenemos ninguna intención de cambiar nada dentro de lo que es el juego electoral y si sacáramos algo porque a ver hay sitios donde por ejemplo vamos a sacar concejales ya te lo digo es obvio y con el tiempo y con los años si lo hacemos bien pues lo mismo también cae algo más gordo pero el día que pase eso lo vamos a coger para lo interno es decir para la estructura es decir todo lo que se coja de ahí lo vamos a usar como altavoz y para la estructura o sea nosotros vamos a ser nosotros somos altersistema en el sentido que queremos otro sistema yo quiero el socialismo no es que sea antisistema en plan ni lista pero vamos a ser anti este sistema de verdad es decir nosotros iríamos a hacer la guerra al parlamento o sea nosotros ni apoyaríamos a nadie ni negociaríamos nada ni querríamos entrar en ningún sitio y todo por documentos es decir que van a estar públicos los documentos de que nos negamos a hacer eso de que nosotros haríamos algo iríamos como como hacía Lenin en su día a la Duma es decir iríamos allí a demostrar las miserias de todo lo que hay allí toda la basura corrupta que hay allí y luego nos iríamos a nuestra casa a seguir con lo nuestro y en caso de que viéramos que hay tendencias a tal dejaríamos de presentarnos y dejaríamos todo vacío porque para mí y es lo que se aprobó en el Congreso lo importante es ser un movimiento de base es hacer las cosas que hacemos ahora nada más que amplificándolo pero tirar el altavoz a la basura creo que es ser idiota pero nosotros vamos es que va a salir hasta en los documentos lo vamos a dejar muy claro lo hacemos como algo meramente agitativo y para acumular fuerzas para la organización para tener luego capacidad real de hacer cosas en este país entiendo entonces que hay una posición diferente a lo que es el PCT hombre totalmente diferente porque nosotros no queremos hacer política parlamentaria más allá de la denuncia y bueno y dar guerra en cuanto a nuestro mensaje de llevar la lucha de clases a todos los sitios pero nuestra idea es reforzar la base el movimiento no queremos hacer política parlamentaria más allá de denunciar toda la inmundicia que hay ahí nosotros vamos a ir a hacer la guerra allí no vamos a juntarnos con las izquierdas vamos a hacer una coalición eso no va a existir es decir nosotros vamos a ir a la guerra y en el caso de que sacáramos algo espero que te digo en mi caso te lo digo y es lo que se aprobó en el congreso o sea en sí que es lo mayoritario porque había gente que no es decir había gente que sí que quiere hacer más política electoral y más política pues como lo que dices tú del PCT pero es que nosotros no y la mayoría del frente dijo pero mayoría aplastante pero aplastante de verdad dijo que no que querían ser un movimiento de base que para hacer eso se meten en Podemos es que es así nosotros no vamos a no el gobierno o la coalición mira antes me corto un brazo que me tremen un gobierno o la coalición con el PSOE o sea que entiendo entonces que Yolanda Díaz no Yolanda Díaz no te ha llamado para su proceso de escucha este tipo de minoría social y demás no imagino porque ponen mucha seguridad ahora si no iríamos a escrachearles de verdad que que esa gente es parte del sistema es la izquierda del sistema y nosotros iríamos allí a que a la guerra es que así te lo digo vale yo creo que mucha gente se sorprende en el chat también pero tenemos que entender que hay una posición hay una posición comunista o sea no tiene más nosotros somos radicales de verdad de ir a la raíz del problema no somos anarquistas de hay que quemar contenedores y ya está has hecho la revolución obviamente no así no se hace pero para nosotros es lo que decía Lenin de la minoría parlamentaria de ir allá a la guerra de que es que a Lenin y en determinadas épocas a los parlamentarios revolucionarios los metían en la cárcel ¿por qué? porque era gente combativa de verdad era gente que iba a la guerra no iba allí a pactar con unos a vamos a conseguir subir el salario mínimo no 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 o sea nosotros queremos acabar con el capitalismo digo que mucha gente puede sorprenderse más que nada porque lo que se ha instaurado sobre todo desde que el eurocomunismo es la posición vigente en los partidos comunistas de Europa es que los comunistas tienen que aplicar su programa o su proyecto político desde las instituciones no nada de eso el comunismo el marxismo lo puede explicar Roberto mucho más que yo básicamente entiende que esas instituciones son parte del sistema la democracia burguesa no es una democracia se intenta buscar un sistema diferente a la historia del proletariado y eso pasa por la vía como decía Lenin creo que en qué hacer tanto la lucha legal la lucha parlamentaria como la lucha ilegal fuera del parlamento y una posición marxista claro nosotros hablamos de que todo estado es una dictadura es decir lo que la gente llama democracia representativa para mí es la dictadura del capital es decir quien manda realmente no es Pedro Sánchez son los empresarios que le financian y le tienen ahí puesto como un moñigote entonces nosotros tenemos que mostrar eso y nosotros iríamos allí a decir las cosas pero vamos contra todos bueno yo creo que ha quedado bastante claro así que la gente me por eso yo quería hacer el congreso del frente porque había mucha gente que me lo echaba en cara y me decía pero por qué dices esto esto nos va a espantar a la gente y yo que la gente que se quiere espantar que se espante y de hecho cuando me eligieron antes yo lo dije muy claro le dije a la gente si me votáis a mí votáis por un proyecto y votáis una persona que tiene una línea concreta a la hora de entender qué es la política qué es la lucha por la transformación de la sociedad para qué es la lucha de clases si queréis a alguien de un perfil dialogante simpático amable que quiera conciliar con la gente a mí no me votéis y fui súper claro y la gente es lo bueno de decir las cosas a la cara que la gente por lo menos no se va a sentir engañada o sea yo voy a hacer lo que dije ahí exacto se me viene a la cabeza a muchas personas cuando nombra ese perfil bajo se me viene a la cabeza a mucha gente sobre todo el movimiento comunista la verdad así que nada relacionado con este tema ideológico sobre todo puede sorprender a mucha gente que para Roberto Vaquero para ERC también la Albania socialista Albania de Berhoja sea un referente a nivel ideológico sobre todo por esa lucha contra el revisionismo el tema de eurocomunismo y anticomunismo este tipo de asuntos así que si quieres comentar un poquito por qué esa afinidad con Albania y lo que destacarías tú del periodo de Albania socialista hasta luego la llegada de Ramizal y el poder aquí solo voy a hacer un S para que la gente me separe un poco de una cosa es el Frente Obrero y otra cosa soy yo y el PRC porque el Frente Obrero no tiene posición sobre esto porque no es marxista es un frente amplio pero yo sí y yo no reniego de ello es decir para mí Albania y el PTA el PTA antes representa la resistencia a lo que fue toda la debacle que hubo en la Unión Soviética y en el movimiento comunista y no solo eso si tú estudias su historia de cómo echan al rey cómo echan a las tropas de ocupación fascistas de Italia cómo echan luego a las tropas de la Alemania nazi o sea liberaron el país dos veces o sea a nivel antiimperialista vamos irreprochable lo que hicieron y luego aparte hay que tener en cuenta las condiciones materiales de las que partía Albania y las que tuvo después de aislamiento y cómo fueron capaces de resistir y no solo eso sino que ayudaron a gente de otros países por ejemplo al FRAP aquí en España hubo gente que estuvo allí en Albania que se escapaban de Franco y luego volvían otra vez a España y ayudaban a la gente no solo de España sino de más países a pesar de ser un país con la precariedad y los problemas que tuvieron y vivieron y luego aparte ya para mí a nivel de criticar el eurocomunismo el titoísmo todo lo que pasó en la URSS con Khrushchev etcétera y el maoísmo también para mí es para mí es un referente de hecho tengo una frase suya tatuada aquí es decirte que para mí es un referente de verdad yo tengo aquí todos sus libros en castellano que algunos me los dio gente de partidos de hace mil años que los tenía porque es que son imposibles de conseguir que no están ni en pdf que los quiero escanear para que los tenga todo el mundo y a nivel teórico también yo creo que a nivel de partido y cómo desarrollar el partido en Europa las críticas que hizo a los partidos de Europa que eran partidos electoreros y lo digo digo electoreros porque suena más despreciativo que si digo electorales que se dedican solo a eso y que tenían que dedicarse a construir el partido de verdad entonces para mí hijo ya da pautas sobre eso y a mí esos textos sobre partido me parecen verdaderas obras de arte que van a servir para refundar el movimiento comunista en el futuro ya no es solo la idea de la Albania antiimperialista antifascista y demás que es como un poco más romántico entre comillas para cierta gente sino que el ideológico tuvo aportes importantes y veo muchos maoístas que yo he tenido mucho debate también con algunos maoístas con esto de no pero es que al principio mira Albania tiene muchas décadas de desarrollo que al principio no se supiera muy bien de que iba China de que iba Mao etcétera y si tuvieran relación buena con ellos y pensaran que me parece estupendo pero hay que entender las condiciones materiales de ese momento y posteriormente en cuanto vieron como es rectificaron y tuvieron una posición coherente de hecho creo que fueron los únicos que mantuvieron una posición coherente frente por ejemplo al maoísmo y a otros bueno otros tipos de revisionismo y de desviaciones del marxismo entonces en ese sentido me parece también muy loable lo que hizo el PTA en sí y Hoya por ser la principal figura luego es verdad que a lo mejor en el plano puramente práctico la situación económica no era la más favorable es verdad que se entiende que era si el bloqueo de Venezuela por ejemplo ahora es bastante bueno lo que Venezuela bloquea Cuba es bastante serio el de Albania en ese momento era una cosa ni siquiera lo de Corea del Norte ahora tiene punto de comparación porque tú lo has comentado mucho era un país que se habla mucho de los búnkeres a modo prácticamente de insulto para Albania pero los búnkeres se hacen porque Albania prácticamente sus vecinos querían invadirla prácticamente Yugoslavia tenía intención de invadir a Albania quiero buscar un libro te quiero buscar un libro para enseñarlo que no lo tengo ahora ubicado aquí si este es mira que es con Stalin se llama que es de de templando el acero ¿no? si bueno no de ellos pero lo han aplicado ellos Coldo hace muy buen trabajo de de rescatar textos imposibles en castellano aquí habla de los planes económicos de la URSS para ayudar a Albania y de los encuentros que tuvo con Stalin pero cuando pasa lo de Khrushchev lo cortan los planes chinos no se llegan a desarrollar bien porque cortan enseguida también y se quedan sin nada entonces tienen que desarrollarse solos y por eso tuvo la precariedad económica que tuvieron pero este libro ayuda mucho a entender cómo era económicamente Albania en ese inicio en el cual los soviéticos sí estaban apoyando el desarrollo del socialismo en Albania porque claro en países tan pequeños no puede haber socialismo si no hay otro país que les esté ayudando de hecho Stalin decía que había países en los cuales el paso al socialismo se podía dar gracias al apoyo precisamente de otros países socialistas más bueno más productivos y con más capacidades y precisamente cuando pasa eso es cuando Albania empieza a tener más crisis económica la gente critica que creció poco la economía y que no se pudo desarrollar claro pero es que en esa situación es muy complicado desarrollarse y aún así en Albania no había bueno no se escapaba la población en barcos muriéndose a Italia nadie se moría de hambre se alfabetizó el país se crearon universidades que antes ni había es decir sí que hubo un desarrollo para la sociedad increíble lo que pasa es que si hubieran podido tener el apoyo de los soviéticos y no hubieran tenido ese cerco alrededor pues la cosa hubiera sido muy distinta sin duda relacionado con esto ha nombrado Stalin yo entiendo entonces que tiene una posición a ver vale tiene una posición favorable con respecto a Stalin por supuesto yo es algo que ya te lo he escuchado en muchas ocasiones pero quiero que la gente también lo sepa cuál es tu posición con respecto a Stalin porque claro está muy demonizado por la historiografía más bueno actual realmente aunque aunque muchas veces bueno se utilizan muchos argumentos que son bueno de testimonios personales o argumentos que no están refutados ni mucho menos y datos que son inventados directamente ¿por qué Roberto Vaquero personalmente ¿por qué Roberto Vaquero tiene esa afinidad o esa cercanía a Stalin y por qué también te he escuchado una vez decir que crees que el socialismo en la Unión Soviética acaba en el año 1956 con ese 20º congreso bien pues en primer lugar a mí se me hace muy difícil sé que hay mucha gente que sí que dice que es comunista y atacan fervientemente a Stalin y defienden toda lo que dice la historiografía burguesa y reaccionaria anticomunista Grover Fuhr es una persona es un historiador que habla del paradigma anti Stalin de que cualquier burrada que tú digas si es contra Stalin se acepta y si es a favor te meten en una lista negra prácticamente eso pasa en la historiografía lamentablemente es así y ahora está empezando a haber autores que están saliendo incluso autores burgueses que están empezando a salir de eso pero por amor a la verdad en plan de que ya llega un momento en que hasta ellos mismos empiezan a ver que se han hecho verdaderas burradas y además mucho de la historiografía contra Stalin se ha construido en base a ya veréis cuando salgan los archivos y claro los archivos están saliendo no son precisamente gente pro comunista los que los están sacando y lo que están sacando contradice toda la historiografía de la leyenda negra del libro negro del comunismo por ejemplo entonces en ese sentido están haciendo aguas y creo que con los años van a hacer más aguas sobre por qué me empezó a gustar Stalin pues yo no te voy a mentir a mí me empezó a gustar Stalin por la segunda guerra mundial y por lo que lo que vi que consiguió la unión soviética entonces ahí empecé a sentir simpatía ¿qué hice yo? empezar a buscar todos sus libros y leérmelos los suyos y luego posteriormente pues empecé a leer más historia de escritores que no se dejan llevar por esta leyenda negra y bueno pues es una figura histórica que a mí me apasiona es una persona a la que admiro profundamente soy muy crítica con los errores que tuvo porque si no estaríamos viviendo en el socialismo es así o sea si todo se hubiera hecho perfecto en la unión soviética ahora mismo estaríamos en vez de en Twitch estaríamos en una aplicación del Estado o sea no estaríamos como estamos ahora y esos errores pues bueno pues obviamente hay que criticarlos pero yo cuando hablo de Stalin por ejemplo la gente me dice ¿pero por qué no haces un vídeo criticando todas las cosas que no te gustan de Stalin? y es como hazlo tú o sea ¿cuántos libros hay? ¿cuánta bibliografía hay contra Stalin? toneladas entonces ¿por qué yo que soy comunista soy la persona que se tiene que poner a criticarle también? pues no yo los vídeos que hago tengo algunos con muchas visitas son defendiéndole porque defiendo el legado revolucionario defiendo los aportes teóricos y defiendo su papel en la historia porque claro tú hablas de Julio César y las barbaridades o no que hiciera bueno la gente pues estudia el personaje y ya está pero con Stalin es el demonio y ya está y no hay otra opción y si tú lo defiendes eres un negacionista yo no soy negacionista de nada o sea yo no niego que existieran gulags lo que pasa es que yo lo que quiero es que se conozca la verdad de cómo eran los gulags yo no niego que hubiera represión en la Unión Soviética pero quiero que se sepa qué represión hubo igual que quiero que se sepa la que había en Estados Unidos en esos mismos años sin las condiciones materiales que tenían en la Unión Soviética y a lo mejor vemos quién es más represivo también quiero que se sepa cómo era la reeducación en la Unión Soviética porque en los países occidentales la cárcel es el castigo allí se intentaba reeducar yo no niego que hubiera hambrunas pero de quién son culpa las hambrunas tiene la culpa Stalin del clima tiene Stalin la culpa de los kulags yo no niego que existieran porque tampoco niego que ellos parece que se les olvida todas las hambrunas anteriores que hubo en Ucrania porque claro parece mentira pero quién acabó con las hambrunas que eran cíclicas quién acabó con las hambrunas porque después de los lodomor hubo otra pero después de esa ya no hubo ninguna más pues quién acabó con esas hambrunas fueron los planes quinquenales quién desarrolló los planes quinquenales claro es que lo que yo quiero es que se conozca la realidad con sus luces y sus sombras pero no puede ser que cuando hay muchas más luces que sombras ellos se centren solo en sombras que además muchas son inventadas eso es lo que no puede ser eso es lo que es una vergüenza y que muchísimos comunistas o gente que se considera comunista comunistas como digo yo defiendan eso porque es pura bazofia anticomunista porque ¿por qué atacan tanto a Stalin? es decir ¿por qué atacan más a Stalin que a Lenin? ¿por qué atacan más a Stalin que a cualquier otro? porque es el que más desarrolló la dictadura del proletariado la Unión Soviética se funda en el 22 Lenin ya estaba enfermo es con Stalin la colectivización es con Stalin el que acabó con la NEP fue Stalin que fue el que implementó los planes quinquenales digo Stalin por decir el que estaba en la figura pero no es él es algo más amplio es el colectivo pero cuando se gana la segunda guerra mundial ¿quién es el que pone los muertos? claro tú te pones a valorar esas cuestiones y ves lo que dicen de él y claro es que es verdaderamente impactante pues obviamente hay que reivindicar todo eso y si le atacan tanto es porque ha sido el que más ha desarrollado entonces por eso la burguesía le tiene esa virulencia y lo odia de esa manera porque es la persona que más daño les ha hecho y no quieren que se repita ¿qué es más fácil? ¿criminalizar a una ideología o criminalizar a una persona? con todos los grupos humanos es así atacan a la figura ¿por qué? porque es más fácil atacar a una persona que a todo un grupo que no es homogéneo entonces yo creo que esa leyenda negra se basa precisamente en atacar a figuras y creo que es un deber de los comunistas defender el legado revolucionario de los líderes del pasado porque es que es experiencia es algo de lo que tenemos que aprender de lo que hicieron mal y de lo que hicieron bien tuve esta posición o sea un militante izquierda unida tiene que estar ahora mismo que le hierve la sangre porque porque bueno porque Stalin era la oposición bueno Trotsky era la oposición principal a Stalin Trotsky, Buharin y demás y yo no sé si recuerda no sé si viste en la secta que yo intento no ver mucho la secta por más que nada por un tema de salud no sé si tú viste en su momento salió un reportaje en la sexta columna que hablaban con los militantes de izquierda unida sobre Stalin y es muy muy curioso porque todo el mundo coincidía el objetivo del documental era dejar dejar a los militantes de izquierda unida como que los comunistas sí que condenan la dictadura y este tipo de cosas y era curioso porque todos los militantes supuestamente comunistas y algunos de ellos históricos estaban de acuerdo en que Stalin era un genocida es decir compraron la propaganda misma de Goebbels incluso la juventud del partido que Stalin era un nacionalista no era comunista este tipo de cosas entonces yo creo que el problema principal reside en que incluso los auto llamados comunistas o los comunistas que tienen están en un puesto mediático más grande también han comprado ese discurso en parte porque tú has dicho también que son lo mismo y es cierto realmente han comprado el discurso porque son parte de ese sistema y también son ellos los que hacen de voceros de los propagandistas porque son parte como digo de esa democracia representativa que no te gusta ese término ya lo sé pero de esa dictadura del capital entonces con respecto a esto me gustaría saber qué piensas tú cuando tú debatas con muchas liberales de hecho hace poco teníamos con Juan Ramón Rayo en World Project cuando a ti te hablan de 100 millones de muertos cuando a ti te dicen esas cifras qué es lo que piensas cómo hablas con una persona qué argumento le puedes dar a una persona que basa su su pensamiento en ese argumento eso a mí me han llegado a decir 300 bueno cada día un poquito más claro con el COVID también sumarán los del COVID es verdaderamente salvaje sobre lo que has dicho voy a decir una cosa que siempre la digo que es bastante graciosa pero la gente dice no es que Stalin era un nacionalista lo que hay que preguntarle es un nacionalista era de dónde claro institución nacionalista rusa es como si no era ruso era georgiano es como no sabes ni de dónde era o sea ya está apaga y vámonos y sobre sobre los millones de muertos a ver los millones de muertos es como un comodín del ignorante porque de hecho esto es muy fácil de anular o sea de anular es fácil no le vas a convencer pero de anular es fácil porque solo hay que conocer un poco la historia del capitalismo porque si son los muertos del comunismo en primer lugar habría que hablar de demografía de cuántos y se puede ver en el crecimiento por año de la población en Rusia la población desde que llegan los comunistas hasta que se cae la unión soviética hasta que se derrumba creció muchísimo de hecho en el periodo de Stalin creció la población a pesar de las cosas que pasaron hay que hablar de la segunda guerra mundial de un montón de cuestiones casi todos los años menos los años de la segunda guerra mundial y los de la guerra civil en el resto de años creció la población entonces ¿cómo es posible que se ha matado a 100 millones de personas hay una población mayor al final de todo mucho mayor del proceso soviético eso cualquier persona con coger estadísticas y ver de dónde están las fuentes claro esto si debates con alguien serio ¿qué fuentes tienes? perfecto vamos a mirarlas y vas mirando de dónde lo van sacando unos y otros y al final acaba en la nada en cosas que no que no tienen veracidad ninguna porque es imposible o sea es materialmente imposible es que ni metiéndole todos los muertos de la segunda guerra mundial de todos sale ese número o sea es ridículo es verdaderamente ridículo pero de todas maneras con gente así que es un poco prejuiciosa o sesgada es mejor llevar otro discurso de hecho no sé si te fijaste que Rayo no me sacó el tema de los muertos no, la verdad que no no me sacó el tema de los muertos porque él sabía porque ya hemos hablado otras veces que yo soy un perro de presa es decir yo sí me peleo o sea no tengo problema y claro si él hubiera sacado eso que para mí es un simplismo porque es no tener capacidad de atacar la ideología y dedicarte a atacar cosas de cuñado para intentar quedar bien como mandarte a Cubazuela del Norte y es como para no me gusta Cuba no me gusta Venezuela no me gusta Corea del Norte y he estado en Cuba así que ese argumento para mí no sirve pero lo de los muertos claro yo saco datos cuando me sacan esto digo vamos a hablar de datos por un lado puedo desmontar eso de los millones de muertos aunque ellos no se lo crean pero por otro lado podemos hablar de los muertos del capitalismo y podemos hablar incluso de figuras o sea viene el instituto yo me acuerdo que mi profesora de historia me decía no conozco a nadie que hable mal de Churchill y estaba yo por favor déjenme hablar Churchill hizo una hambruna él porque es que la hizo él porque además se negó a mandar los suministros para evitarla para castigar a los revoltosos indios de Bengala y murieron millones de personas justo lo contrario prendió la crecorte justo lo contrario que Stalin con respecto a Rodomor que sí que está el telegrama afirmado en el que afirma que hay que mandar ayuda o sea que efectivamente pero es que además si tú estudias todo el periodo colonial británico que eso es el capitalismo en la India estamos hablando de cuarenta y pico millones de muertos pero que lo dicen las fuentes capitalistas no es que lo diga un malvado país comunista no hay ninguno o sea es estadística si podemos hablar también de otras no es que el capitalismo nos impone por la fuerza y qué pasó con su carne con su jarto millones de muertos por el simple hecho de tener una ideología pasando la CIA a las listas de quién era o no miembro del partido para que los mataran el tercer partido comunista más grande del mundo asesinados dictadura brutal esos muertos qué pasa millones de muertos qué pasa si fueron millón y medio dos millones una barbaridad qué pasa con esos muertos y así podríamos ir hablando país por país de lo fantástico que es el capitalismo y no sólo eso sino claro para ellos son los muertos del comunismo como del modo de producción ¿no? vale ¿cuánta gente muere todos los años por estar mal alimentada? o por enfermedades que tienen cura pero que no se cura porque claro son de África es que como son africanos si fueran ucranianos pues iríamos corriendo pero como son africanos pues bueno pues que se queden ahí muriéndose ¿qué pasó en el Congo belga? jo el Congo belga es muy fuerte pero millones y millones y millones de muertos y lo que no sabremos y eran a principio era una compañía la de Leopoldo pero luego era el Estado pues es que el policía belga que cuando dio en el golpe a Lumumba el que le desapareció se llevó los dientes y los tenía allí de muestra y se los han devuelto hace unas semanas los dientes vamos a ver si Bélgica no tenía nada que ver ¿por qué es un policía de la policía política belga el que lo tiene en su casa? son crímenes del capitalismo pero son millones y millones pero hay millones de muertos ¿y cuántos mueren todos los años? en las migraciones que mismamente el sistema promueve ¿cuánta gente muere? es que de verdad un capitalista no tiene nada que decir a nivel moral a un comunista porque lo que le mueve a un capitalista y su moral es esta es el dinero y habrá un tío aquí que sea liberal mismamente en el chat y diga pues yo soy liberal y no pienso así vale tú pero los que mandan en el capitalismo que no eres tú sí funcionan así entonces yo creo que a nivel de moral poquito tienen que decir ¿y sabes cuál es el problema de la gente? que no es capaz de confrontar que a la gente le da miedo si preguntan a alguien y le hicieron con Yolanda Díaz y le dijeron comunismo libertad y se tiró media hora para explicar que su padre que era comunista había hecho no sé qué y que la libertad y no sé qué Derechos Humanos también declaración universal de los derechos humanos exacto todos los derechos humanos y es como los derechos humanos reconocen la propiedad privada tendrás que reconocer otros derechos humanos pero no los de los capitalistas y era una forma también de atacar políticamente a la Unión Soviética y a Yugoslavia en su momento claro pero es que a mí me preguntan de hecho me lo han preguntado en algún sitio donde he ido comunismo libertad jajaja y se reían y yo y yo comunismo y libertad porque es lo mismo y el tío así en plan de mierda este tío sí me ha contestado claro porque yo vi a un sitio mira fui a me llevaron a que me criticaron muchísimo a lo de 7NN sí lo vi con Hassel y me dice no no sé qué y dije traedme un debate a Pío Moa para defender a Stalin yo y no han querido ellos y dijeron sí sí te vamos a traer que me da igual que saldría en la tele defendiéndolo me daría exactamente igual como Garzón cada vez que le preguntan algo parece que le va a dar una taquicardia y es como si eres comunista eres comunista y ya está y no te avergüences porque la gente te insultará o te criticará pero por lo menos van a decir este tío los tiene bien puestos por lo menos es un tío íntegro pero si empiezas no los derechos humanos la paz y es como que paz ni que de qué estás hablando o sea una revolución y vas a hablarme aquí de de qué si se supone que tú apuestas por la revolución decía Enrique Santiago no si las condiciones fueran distintas asaltaríamos la zarzuela como el palacio de invierno y es como mentira 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 harías un proceso y claudicarías y hay quien le llamaba radical por eso también Enrique Santiago se criticó mucho y es el tío más demócrata en el sentido despectivo o sea de este tío es un demócrata es lo peor y te lo imaginas como el típico corrupto que es horrible pues yo le veo así a mí me sorprende mucho sobre todo para que veas la diferencia mira a la Melissa al hogar social la decían ¿tiene estatuado una asmástica? que obviamente sí y se la tapaba no, no, no es verdad a mí me decían ¿tiene estatuado a Lenin? me dicen un día y hago yo Rash lo saco por aquí y digo sí, sí, Lenin y Rash y digo que no me tengo que avergonzar que yo no me tengo que avergonzar la gente me criticará lo que quiera pero yo no voy a ¿sabes lo triste que es ir a un sitio y que la gente vea que te das vergüenza a ti mismo? eso es lo más ridículo y lo de tener menos dignidad que se pueda que se pueda ver a mí es que me sorprende sobre todo el tema de Enrique Santiago supuesto comunista secretario general del PC lo que era el PC en su momento lógicamente ya no lo hay ahora con la con el pin por ejemplo de la agenda 2030 al igual que el rey pero es que tú no le conoces en persona yo sí de la época de la universidad de cuando iba de rebelde de vamos a echar a Llamazares y vamos a arreglar el partido y el partido era el renovador y mira como ha acabado era el renovador era el que iba a devolver al PC a su esplendor y mira lo que ha hecho increíble increíble bueno siguiendo con el tema por supuesto del comunismo del socialismo has nombrado ante África tú mi temática en el canal es mucho Tomás Sancara ya lo estás viendo que yo soy consciente de que tú tienes una posición contraria a Tomás Sancara bueno tengo una posición contraria en el sentido de que me da mucha rabia que la gente diga que es comunista vale pero de hecho tengo por aquí un libro suyo no sé el único que tenía luego lo busco y lo enseño pero hombre Tomás Sancara era antiimperialista o sea Tomás Sancara murió asesinado por el colonialismo o sea hay que reconocerlo es decir claro a mí lo que me da me da mucha rabia es la gente que se pone muchas banderitas de países dice que ese es el socialismo y te llaman alfabeto a ti claro y yo lo veo y digo este tío no ha leído nada de ninguno de estos personajes es decir el problema de Tomás Sancara no lo tengo con Tomás Sancara lo tengo con muchos seguidores de él que dicen que es el Lenin negro y es como no no es antiimperialista entonces tiene un papel positivo igual que Fidel Castro cuando echa batista para mí tiene un papel positivo pero cuando se convierte en una colonia de la URSS en un país dependiente pues para mí pasa a ser lo peor pero eso no significa que yo niegue las cosas es decir Sancara es una persona que le echó valor y que intentó mejorar la situación en Burkina entonces yo pues en ese sentido se lo reconozco ¿cómo no se lo voy a reconocer? pero lo que no voy a decir es que es comunista comunista no era entonces siguiendo también un poco el argumento de que tú muchas veces has comentado que el Che Guevara no es comunista tampoco sí que se le puede denominar como mucha gente denomina el Che Guevara africano imagino eso sí sería para mí el Che Guevara sí era revolucionario en el sentido antiimperialista de que sí que era para mí teóricamente está muy equivocado y abrazó el revisionismo vamos o sea el foquismo para mí es el pseudo anarquismo pero era un tío o sea y es que ¿cómo no lo voy a respetar yo? era un tío que dio su vida por lo que creía es que eso lo respetaría hasta de alguien de una ideología muy diferente porque una persona que lleva sus principios hasta el punto de que da su vida por ellos mira un mínimo de respeto hay que tener pero vamos comunista para mí el Che no era pero eso no es un insulto yo con los que me llevo mal es la gente que reivindica el Che como si fuera Lenin pues a mí eso me cabrea mucho pero Lenin es o sea pero el Che es mira lo que pasó en Bolivia también en el Congo o sea era una persona que intentaba por lo menos un mundo mejor de una perspectiva para mí equivocada pero yo como no voy a reconocer eso es que sería un fantoche sería lo peor entonces relacionado con esto hablando de experiencias entre comillas socialistas actuales y no actuales podríamos decir que en la actualidad entiendo que no consideras que haya ningún país cercano a una fase de transición socialista imagino no, no, ninguno porque se habla mucho de China ya sabes que hay gente que prácticamente si ve al jefe de Aliexpress de Alibaba se arrodillaría y al jefe de Xiaomi porque es una supuesta empresa cooperativa este tipo de cosas sobre todo por Twitter la verdad la gente en la calle no dice este tipo de cosas son de Twitter efectivamente entonces claro cuando se habla de China esto ya es una opinión personal yo entiendo que puede ser un argumento un poco simplista pero yo entiendo que también el país con más multimilarios del mundo como poco tiene que estar lejos del socialismo pero sí que es verdad que Xi Jinping tiene se supone los planes que en canales de China apuntan hacia un modelo socialista se supone al año 2050 no sé qué piensas de esto si en China podemos ver un periodo de transición socialista si en un futuro la desaparición de Estado abolición de casos sociales este tipo de cosas imagino que no claro yo creo que en China hay imperialismo ni siquiera socialimperialismo creo que las relaciones que establece con otros países son de dominación de dominación económica creo que a nivel interno es un país terrible a nivel represivo y no te hablo ya de minorías o demás sino de propios comunistas que en China se les persigue porque en China es legal este ser del Partido Comunista pero por ejemplo no tienen mi simpatía pero a los maoístas de verdad allí los persiguen claro lo están los maoístas de Twitter son como señores conservadores pero que ponen caras chinos y libros rojos pero pero los que en China han intentado revertir la situación incluso dentro del partido ha habido muchísimas represiones entonces a mí que me vendan como si eso fuera una NEP una NEP no es una NEP interminable claro no además es que aparte de que haya empresa privada yo considero que los medios que están nacionalizados están nacionalizados y están en manos de la nueva burocracia que hay ahí y no están socializados es decir no son de la gente sí que es verdad que han sacado mucha gente de la pobreza en China eso es verdad pero sigue habiendo mucha pobreza en China pero también son medidas al final de intervención del Estado que al final muchas medidas de intervención del Estado hacen que la gente se haga de la pobreza pero ni mucho menos ni la emancipe ni mucho menos ni libre de su condición en el partido hay empresarios claro y luego aparte hay que tener en cuenta otra cosa que todo esto para mí es la evolución lógica del maoísmo yo digo esto y hay mucha gente que se vuelve loca pero a mí incluir a la burguesía como clase revolucionaria que lo tienen hasta en la bandera que es una de las estrellas yo creo que fue uno de los errores de Mao o sea Mao para mí tiene muchos errores teóricos entre otras cosas coger cosas metafísicas e idealistas aquí lo comenta un poco la verdad e idealistas de la cultura y la filosofía y la tradición oriental que no tienen nada que ver con el materialismo lo mezcla y salen cosas como la teoría de las dos líneas etcétera etcétera que acaban convirtiendo el partido como decía Hot ya que sí que florece pero florece de todo y luego al final se imponen pues los revisionistas los reaccionarios entonces para mí China no tiene nada de socialista y creo que lo que tendría que haber en China es otra revolución que barra toda la burocracia que tienen ahora yo entiendo también esto ya es una opinión también personal no sé si se la comparte es que cierta pasa mucho en Asia sobre todo en Asia Pacífico ese sentimiento entre comillas colectivista que hay en muchas ocasiones yo creo que es más que nada por una herencia confuciana no creo que sea ni mucho menos por una herencia o por unas por acciones del partido que hayan conseguido que la población tenga estos pensamientos entonces por eso ocurre también en Corea del Sur que la gente al final el colectivo es importante pero por supuesto son países capitalistas pero yo como digo yo creo que hay una herencia más religiosa que por cierto la religión también se protege mucho en China o sea está muy protegida en verdad que luego depende de cuál pero claro si eres uigur se supone que no también es verdad que hay mucha propaganda al respecto pero se comenta también mucho eso últimamente esto ya relacionado con te prometo que falta poco es de los temas yo creo más recurrentes de Frente Obrero porque yo creo que es una situación que también tuya que hace que esto sea necesario que es el tema del postmodernismo ideológico es algo que comentan muchísimo en tus vídeos algo que también muchas veces genera polémica y mucha publicidad también al Frente Obrero porque denunciar este tipo de cosas justamente hoy ha pasado este tema de las Cortes Valencianas que lo habéis comentado ya en redes sociales lo hemos comentado antes al empezar el directo pero no sé si en cierta parte te molesta que este tipo de campaña las coja gente de un ámbito ideológico tan lejano al tuyo y a Frente Obrero hombre hombre que si me cabrea vamos hoy he subido un vídeo calentito con el tema porque los de Vox no tienen vergüenza se han cogido igual que hicieron con las feministas en su momento con lo de la ley trans y las utilizaron diciendo no feministas como Paula Fraga y no sé quién y es como claro yo hablo con ella y le digo ¿qué hacen? y me dicen ya ya es que yo tampoco lo entiendo y yo lo que he hecho rápido es dar mi opinión al respecto es decir yo entiendo que Vox está en contra de bueno de toda esta parafernalia pero desde luego es desde perspectivas diferentes es decir ellos en una posición conservadora y tradicionalista que en el fondo está en contra de los derechos sexuales de las personas y nosotros es al contrario es decir yo creo en la libertad sexual cada uno puede gustarle lo que le dé la gana y hacer lo que quiera precisamente la campaña nuestra no es para negar que la gente sea bisexual sino de que no es lo importante es decir no es que mi novia sea bisexual muy bien me parece estupendo que sea bisexual quien quiera o lo que sea pero la cuestión es que el problema que lo que intentamos centrar es lo económico lo social es decir que no llegas al final de mes la casa que tienes etcétera etcétera la educación otra serie de cuestiones que son más importantes entonces lo que nosotros queremos es poner el foco en lo económico ellos dicen no es que ellos crean una falsa dicotomía en derechos LGTBI frente a lucha social ¿no? y es como no es que eso ya es una cosa que aquí en España está normalizado y lo que hay que hacer es que ellos han creado esa dicotomía es decir la gente como podemos ha abandonado las cuestiones obreras y se centra solo en esto ellos han creado la dicotomía para mí no hay dicotomía porque a mí me da igual que seas gay que lesbiana que bisexual que lo que te dé la gana porque es una cosa tuya como si yo sí lo que quiera ser es decir no es relevante y ellos lo ponen en el foco de atención y no es normal y de hecho digo más chicos que han salido del frente hablando son gays algunos y chicas que han salido hablando son lesbianas y es que nadie les trata diferente es como la gente que es de origen marroquí que está en el frente obrero que los hay o muchísimos que son de origen hispano de Colombia de Venezuela de Perú de Perú un montón y son del frente obrero pero es que aquí nadie les trata como un peruano para mí es Álvaro me da igual que sus padres sean de Lima es que no me importa o sea me da igual o sea no es una cuestión es que cuando empiezan a hablar del racialismo eso existe para los pobres o sea que es una cuestión de clase social es decir a los ricachones al jeque que viene a Marbella ese no tiene ningún problema de discriminación de nada pero es que ellos lo separan y separarlo es crear esa dicotomía no la creamos nosotros nosotros estamos en contra para nosotros todo va de la mano todo está dentro de la lucha de clases y la transformación de la sociedad pero es que yo claro que defiendo los derechos de libertad sexual de cualquiera por supuesto pero no defiendo la teoría queer que es idealista para mí bueno es idealista y tampoco defiendo los lobbies o sea yo que diga que los que están detrás de toda esta agenda actúan como un lobby es describir la realidad o sea no estoy criminalizando una persona por su sexualidad cada uno tenga lo que quiera ellos saben la que tengo yo no tampoco lo saben pero es que da igual porque nosotros lo que estamos es para transformar la sociedad no para estar mi novia es bisexual a quien le importa que tu novia sea bisexual te importará a ti y a quien ella quiera a nosotros no nos importa es una cosa individual tuya yo creo que estará de acuerdo conmigo en que hay un problema serio cuando ya no ya no faltando el respeto sino cuando una persona no puede opinar que el sexo tiene un componente biológico cuando se cree que el sexo bueno este tipo de cosas el género es verdad que es un constructo social entre comillas pero cuando no se puede decir que el sexo es biológico creo que ahí hay un problema y hay un problema muy serio y es que los que justamente llaman a Frente Obrero esto es una opinión personal sectario son personas que a cualquier persona que piensa que el sexo no es biológico ya lo apartan de su vida les llaman Femi bueno Rats Sterfi este tipo de cosas lo estáis viendo en pantalla lo he puesto la campaña la famosa campaña de hace un año si no me equivoco de Frente Obrero hace dos años y la última que bueno es que hay mucha gente interpretando que básicamente como relacionado con lo que dijo Fermín también en Play Z que también se hizo muy viral que es que el Frente Obrero es transfobo LGTBI fobo homófobo este tipo de cosas yo creo que para que quede claro el Frente Obrero o Roberto Aqueros bueno puede hablar en nombre también del Frente pero el Frente Obrero es una organización transfoba o homófoba no es que yo creo en la libertad sexual y aparte yo creo que la gente que tiene disforia lo que hay que hacer es apoyarla o sea yo por qué voy a ser transfugo o sea qué tontería es esa por qué si nosotros lo único que no queremos es que la ideología queer esté haciendo el desarrollo y las políticas que está haciendo pero yo la gente que tiene los problemas o que yo no es que yo no me meto tampoco en lo que se identifica o no la gente pero ellos tampoco se tendrán que meter en mi visión de cómo es el sexo si es biológico o no etc es que ese es el problema el problema es que están cogiendo cosas idealistas y las están convirtiendo en un dogma de fe y en cuanto tú cuestionas ese dogma de fe aunque sea mínimamente a las feministas las pegan y todo por el tema de abolición y tal de la prostitución y por el tema de la disforia y no son transfobas es decir no odian a los trans de hecho hay personas trans que las apoyan y que están en contra del lobby queer pero claro lo que no puede ser es que solo por el hecho de disentir no es que los derechos humanos no se debaten y es como ya pero ¿qué son los derechos humanos para ti? cada día se amplía más ¿no? entonces claro a nosotros por ejemplo pues no nos pegan pero si pudieran lo harían es decir es que llegan a unos niveles de sectarismo y de y de de no querer ver la realidad fuera a lo normal pero no no somos homófobos de hecho hay mucha gente que es gay lesbiana pues como en la realidad o sea una organización de masas pues hay lo que hay en la sociedad entonces pues hay de todo pues claro pero es que no nos importa cada uno puede ser lo que quiera y respecto a los trans por supuesto que no de hecho hay una camarada nuestra de Sevilla que era trans que está detransicionando y está con nosotros y se siente apoyada pero es que si una persona tiene un problema nosotros lo que vamos a hacer es apoyarle pero lo que no vamos a hacer es aceptar los dogmas del lobby queer pero nosotros contra la persona que vamos a tener contra esa persona encima por supuesto que no además es una cosa que no viene precisamente del mundo hispano viene del mundo anglosajón realmente y también hay que tener en cuenta que todo esto está llevando todavía no estamos en el apogeo de este tipo de temas espero que sí pero parece que no y vamos a ver muchas situaciones en las que lo que está pasando que es legislar en base a sentimientos que es muy complejo y nunca sale bien va a dar muchos problemas sobre todo a nivel de a niños que ya sabemos que se está intentando liberalizar entre comillas o liberar o facilitar ese proceso de transición que muchas veces acaba en suicidio y muchos problemas a nivel social y a nivel personal niños las mutilaciones o sea bueno no voy a hablar aquí ahora ponganme tu tweet si no quiero perjudicarte pero nosotros estamos contra las políticas que está desarrollando el lobby queer nosotros estamos totalmente en contra sobre todo en el tema de los niños es decir si tú tienes 18 años y quieres destrozarte la vida o no hacer lo que tú quieras vale bueno yo creo que tendrán que ser más mayores pero bueno con apoyo de profesionales y demás pues bueno yo obviamente no apoyaría que la gente se destruya la vida ni se haga daño a sí mismo yo no lo puedo apoyar o sea es mi forma de ser pero en los niños los niños que no los toquen o sea que les dejen en paz de hecho en Estados Unidos se ha convertido como en una moda entre los adolescentes el decir que son trans eso no puede ser porque además es faltar al respeto a la gente que tiene disforia de verdad entonces en vez de solucionar el problema están agravando el problema de disforia de mucha gente y para mí eso es un crimen y todo esto por supuesto en un contexto en el que la situación material es cada vez peor y en el que como dicen ellos tanto les gustan las cosas del comer cada vez se hacen más difíciles para para la mayoría de gente bueno realmente hemos tocado todos los temas que me gustaría si tienes algo si quieres decir algo lo que sea o nada simplemente yo te invito también falta que yo te invito oficialmente a un debate con Carla Galeote pero no se presta Carla Galeote habla de este tema yo se lo he dicho pero no a mí es que yo tengo un problema es que no me contestan a los correos electrónicos pero bueno nada yo siempre yo quiero hacer debate y tal y yo creo que de parte de yo estás totalmente invitado por supuesto a un debate de este tipo de temas que yo creo que que seguro que nos pasamos todos muy bien y nada si quieres decir algo yo te agradezco la verdad que te agradezco que me hayas invitado a pesar de que ni lo vi en un montón de tiempo me hayas dejado venir te agradezco que me hayas dejado rectificar y nada un placer estar aquí y cuando quieras aquí estamos y algún día si quieres venirte a hablar de Ucrania y demás que ya te lo dije estás invitadísimo también pues perfecto nada más muchas gracias por pasarte por aquí de verdad de corazón nos veremos pronto así que nada gracias Roberto a ti gracias por ver el video